El día de la elección de miembros del patronato de la Fundación Caja de Ahorros de Murcia. Se ha comunicado a la Cámara que, encontrándose dicha entidad en proceso de transformación en fundación ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 26.2013, de 27 de diciembre, de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, y debiendo constituirse su patronato, corresponde designar a la Asamblea Regional, de conformidad con el artículo 8 de sus estatutos, a tres miembros de la Comunidad Autónoma de Murcia, en su calidad de fundadora de la Caja de Ahorros de Murcia. Procede, pues, en esta sesión, la elección de tres miembros para formar parte del patronato de la Fundación Caja de Ahorros de Murcia. La presidencia da cuenta de las candidaturas presentadas a tal efecto por los grupos parlamentarios, de las que da la lectura la secretaria primera de la Cámara. Candidatura presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, octogésimo quince mil trescientos setenta. Begoña García Retegui, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, mediante el presente escrito, propone, para su designación por la Asamblea Regional de Murcia, como miembro del patronato de la Fundación Caja de Ahorros de Murcia, a doña María Antonia Martínez García. Candidatura presentada por el Grupo Parlamentario Popular, octogésimo quince mil cuatrocientos doce. Severa González López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, propone, como miembros del patronato de la Fundación Caja de Ahorros de Murcia, a doña José María Albarracín Gil y a doña Pedro Luis Saez López. Candidatura presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, octogésima quince mil cuatrocientos ochenta y tres. José Antonio Pujante Dickman, diputado de Izquierda Unida a los Verdes de la Región de Murcia y portavoz del Grupo Parlamentario Mixto en la Asamblea Regional, propone, para formar parte del patronato de la Fundación Caja de Ahorros de Murcia, a doña Lidia Jiménez Manchón. Las referidas candidaturas han sido conocidas y admitidas por la Mesa de la Cámara. Gracias. Al tratarse de nombramientos y de conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, la votación será secreta y por papeletas al amparo de lo expuesto en el artículo 108.1d del reglamento de la Cámara. Cada diputado escribirá en la papeleta la candidatura que quiere votar para miembros del patronato de la Caja de Ahorros de Murcia o la dejará en blanco, depositándose la papeleta en la urna y resultando elegidos los candidatos que más votos hayan obtenido. Por la secretaria primera, señora Fernández Delgado, se efectuará el llamamiento de los señores diputados por su orden alfabético para que depositen su voto. Abelán Martínez, Francisco. Aquilino Artero, Ana María. Bernal Roldán, Juan. Cabrera Sánchez, María Francisca. Cano Molina, Jesús. Tebrían Salvat, María Asunción. Clavero Mira, Esther. Perdón. Cabrera Sánchez, María Francisca. Cano Molina, Jesús. García Retegui, Begoña. Gómez López, Patricio. Gómez Sánchez, María Dolores. González López, Severa. González Romero, Inmaculada. Guijarro Martínez, Ana. Guillamón Álvarez, Juan. Ivor Raybañez, José. Jiménez Hernández, Alicia. López Pagán, Joaquín. Luengo Gallego, José Miguel. Maeso Carbonell, Vicente José. Marín Torres, María Teresa. Martínez Bernal, Antonio. No te he nombrado. Martínez Muñoz, Víctor Manuel. Morales Hernández, Gregorio. Moreno Pérez, María del Carmen. Muñoz Pedreño, Laura. Navarro Babilán, Alfonso. Navarro Jiménez, Jesús. Oñate Marín, Francisco Javier. Puján Tedigman, José Antonio. Ruiz Vivo, José Antonio. Sánchez Castañol Conesa, Juan Antonio. Juan Antonio. Segado Martínez, Domingo José. Soler Celdrán, María Dolores. Soler Miras, Manuel. Tomás Olivares, Violante. Consejo de Gobierno. Lorenzo Gavarrón, Catalina. Sánchez López, Pedro Antonio. Ruiz López, Juan Carlos. Garre López, Alberto. Mesa de la Cámara. Rosique Rodríguez, Teresa. Fernández Delgado y Cerda, María Belén. Valibrea Aguado, Vicente. Navarrete Montoya, Agustín. Celdrán Vidal, Francisco. ¿Pesan en 35? ¿Mhhh? ¿Pesan en 35? ¿Pesan en 35? ¿Pesan en 35? ¿Cuándo? En 35 han votado. ¿Pesan en 35? Estoy, estoy pensando. Espera. Seis del PP, tres años. Seis del PP, tres años. Seis del PP, tres años. Y ya. ¿Qué te queda? Bien, efectivamente, los días que faltan son del PP. Bueno, que sí, que sí, que sí. Gracias. 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 Señorías, efectuada la votación y llevada a cabo el escrutinio, el resultado del mismo ha sido el siguiente. Votos emitidos, 35, votos válidos, 35, votos nulos ninguno, votos en blanco ninguno. Votos a favor de la candidatura presentada por el Grupo Popular, 23. Votos a favor de la candidatura presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, 11, y votos a favor de la candidatura presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, 1. De acuerdo con el resultado de la votación, han sido elegidos miembros del patronato de la Fundación Caja de Murcia, don José María Álvarra Zingil, don Pedro Luis Saez López y doña María Antonia Martínez García. El siguiente punto del orden del día es la elección de miembro del Consejo Asesor de las Comunidades…